Suerte que dos amigos se juntan en el toral y uno le dice al otro, dice, che loco, dice, vamos a cazar cocodrilo, dice, vos sos loco, dice, cazar cocodrilo, esos animales son muy malos, como va a agarrar cocodrilo, dice, yo tengo un método que se haga tan fácil, dice, dame vos, dame, ¿estás seguro vos? Sí, dame vos, dame, dice, bueno, dice, agarra, comprate el tarso dulce de leche, dice, cuando se haga la noche, si está andando para las casas, yo agarro la linterna y los vamos para el pántano ahí, ahí cocodrilo, así que, bueno, así que el loco, él se compró el tarso dulce de leche y se fue para las casas, lo busco, agarro la linterna, el loco y se fue para el pántano ahí. Y empezó a alumbrar el otro, viste, y ve dos ojitos del otro lado del pántano, ya se había hecho de noche, dice, mira, hay ahí un cocodrilo, alcánzame el tarso dulce de leche, bueno, y agarra el tarso dulce de leche, le pega un manotano y se pone acá en la choca, viste. Y agarra, y se senta el vago al oro y el pántano, y se largó el cocodrilo, y se le empezó a chupar, viste, el vago, se le empezó a chupar al vago. Y agarra, y el cocodrilo se la estaba chupando y agarra con la linterna, pa, le pega en la casa, lo mata. Lo mata el cocodrilo, y dice, viste que fácil quiere, dice, quiere probar vos, bueno, dice, pero no me pegue fuerte con la linterna. Y agarra, y agarra, y agarra.